¿Cómo lo cojo? ¡Sanora Miches! ¡Desperta! ¿Musa? Tío, tenemos que ir a trabajar, espabila Es verdad, verdad, saco el coche ¿Dónde está? Estoy bailando Un poquito travieso delante del Pachás Ah, coño, si estoy al lado, vale, vale, saco el coche y voy para allá Un momento Vamos, hay que trabajar, hay mucho delincuente que cerrar, coño Dale, dale, dale Vamos Madre mía, no te veía, coño Agente Musa solicita subir a su vehículo Perfecto, agente Sabrosol le da permiso Listo Dale ¿Qué? ¿Qué te pasa? Eh Cuidadito, eh Que somos policías, coño Somos policías Circulando A mí te está agente No me la paca Lo he hecho el regalo de esto Madre mía, que sincroniarme Ni que fuéramos novios La verdad que sí Madre mía, ¿estás nervioso? Estoy nervioso, tío Tío, me he tumbado a hacer una cista y casi no me despierto Joder Hostia, 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 hay mucha gente Me cago en los muertos Estoy nervioso, estoy nervioso ¿Enseñamos la placa? Venga Listo Rubén Muchas gracias, Rubén ¿Cómo se abre la portada de tus cuchas? Espérate ¿Veas a ver si puedes abrirla? Me has encerrado dentro Mira a ver si puedes abrir Muchas gracias, pueblo azul ¿Para decir que voy a llegar tarde a comisaría? ¿No te puedes bajar o qué? Ábreme la ventana, ni que sea ¿Pero por qué no te puedes bajar? Eso me gustaría, esa para mí Ah, vale, listo ¿Ya? Dale Estos cinturones deportivos que se enganchan Dale, dale, venga, vamos Uf, estoy nervioso A la detrás sacamos la placa Venga No me digas que es el nuestro uniforme Dios, ¿sabes de vida? Me va a chafar las trencitas ¿Pero a dónde nos han traído? Hay que ver Bueno, vamos a presentarnos Dale A la detrás Dale, tú avisas Una, dos y tres ¡Policía de Londres! ¡Están todos los detenidos! Buenas, hola ¿Qué tal? ¿Cómo que he venido? Detenidos, está prohibido respirar en la calle Correcto Mierda A servirle, usted quiere story, es mi superior Soy el agente Monsarembes y mi compañero agente... ¿Qué eris, eh? He catao Soy el Jedi Armin, el agente Sabrosol, a su disposición Encantada ¿Quién ha dicho eso en los muertos? ¿El qué? ¡Amante Martínez para hacer... ¡Ah, no, yo no, yo no, eso! ¿Quién es el... ¡Él, él, 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 él! Así lo hace El Jedi está más morenido Está más morenido Yo lo he dicho ahora Pero yo lo he dicho ahora ¿Cómo que lo ha dicho usted? Pero déjenlo tranquila, el hombre Que ya bastante tiene con lo que tiene Es porque soy negro, ¿verdad? No, hombre, no ¿Cómo va a ser por eso? ¿No, no, no, no ¿Qué no? ¿Qué no? Pero... Claro ¿Moto no mata a mono? ¿Cómo? ¿Mato peña? ¿Cómo? No sé, lo vi en una pellicula de... ¿No le han llamado mono a un agente de la autoridad? Ok, espérate Voy a ponerme en el servicio, a ver No, no, no No, no, que no, que no, que no, que no ¿Dónde vas? Ya tenemos primer detenido, rápero No me dejes solo, que estoy nervioso Perdón Exacto, se fue a las canteras Agente, no se me ocupe, yo me encargo de eso ¿Seguro? Sí, sí, claro ¡A la mierda, al suelo! ¡No, pero! ¡No! ¡No! ¡Musa! ¡Pero qué haces, loco! Voy a ponerme en persona Voy a ponerme en persona Pero, agente Ay, Dios Pero tú estás loco, ¿qué te pasa a ti? Pero bueno, pero es que no lo entiendo Estaban los dos ahí juntos ¡Dios! Tranquilícese Ay, madre mía, que ya me han entrado los calores Madre mía, este no pasa, este no pasa de cadete ¿Qué te pasa a ti para como madad? Que no se meta con él, que bastante tiene con lo que tiene ¿Qué estás diciendo? Madre, que me parió Una vergüenza es esto, una vergüenza Voy a por mi uniforme Apártese Ay, Dios Globo de seguridad La ciudadano Hombre Pero bueno que ven mis ojos ¿Qué tal? Hombre, canario, cuánto tiempo ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Paco? Bien Eh, ¿cómo está la cosa, canario? ¿Todo bien o qué? No sabía que habían llamado yo también Me cago en la puta Nos pegaron en el telefonazo hace unos días Llamamos aquí A mí Que yo te contase Yo acabo de llegar con Musa No sé si lo vieron entrar Sí, pero no me he dicho ni hola Entonces no voy a saludarle Dime Cortés, enséñale lo de la gorra Lo que me ha hecho tú antes Ah, mira Mira cómo te echaba de me Soy canario Te falta el bate, tío Puedo hacer No sé Lo dejé ahí en el vestuario Yo no lo encuentro ¿Cómo que no? Que no, que no, que no Me cago en la puta Me cago en la ¿Y quién es más? Está el de España Pero bueno, que sepas que lo encontraré Así conocido que yo haya visto Eh No creo que ninguno más A ver, hay mucha gente en comisaría Tampoco sabía decirte ¿En serio? Sí, hay mucha gente Iré a por mi uniforme a ver Porque si no Hola, buenas tardes Buenas, nada Buenas Coge el uniforme porque a las seis y media Es lo de la instrucción Dale, dale ¿Tú crees que yo me puedo presentar como la gente sabrosa No, me van a matar aquí Eh, hombre, yo no sé si el primer día debería de ver Sí, sí, sí ¿Y tú crees? No, no Nosotros somos la unidad No, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, has entrado tú solo La unidad PG vivirá por siempre ¿Me dejaré? No ¿Soneo cortés? ¿Por qué entra y no nos saluda, hijo de puta? Ha pasado en nuestra cara ¡Hasta puta! Literalmente ha pasado en nosotros Esa historia no está actualizada Esa historia no está actualizada No, 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 no Es Lucano Trucos Lucano Trucos Luego te enseñaré uno que lo he perfeccionado ¿Sasha? ¿Oconer? Agente de Musa preparado para las calles de London ¿Me cago en la puta? ¿Qué haces? Me cago en... ¿Pero esto qué es? Escucha, ¿qué? ¿Qué haces aquí? ¿Pero esto qué es? Dios mío de mi vida ¿Pero qué no me ha hecho? ¿Musa? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero cómo no nos dices? ¿Qué viene? ¿Qué es increíble? No me lo puedo creer Esperad un momento Que estás viendo las notas ¿Pero te han llamado también? No, no, no lo sabe Va bien a ver las notas No me jodas ¿Qué dice? A ver las notas Hola buenas Hola buenas, ¿qué tal? Me lo puedo creer Eres esa, si eres esa Te están buscando Por exceso de facha A los últimos tiempos que me esperaba Ver en Londres Era pues otro problema Enrique me falló Joder, ¿dónde estoy? A ver, espérate Esa es la velada Esa es la velada Te voy a decir una cosa ¿Qué? 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 Te voy a decir una cosita, ¿vale? Estoy soltero así que no te distraigo ¿Qué? Escucha ¿Qué ha probado? ¿En serio? ¿Qué ha probado? 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 Hay que celebrarlo Vamos a enrogarnos ¡Vamos! Ole, mi camiseta está un poco rota Pero no pasará Vamos a enrogarnos Ole, 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 ole ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Abrándame, no! Ya te abrazo yo Ya te abrazo yo ¡Quita, quuita! Otra skyline Oye, ¿nos vamos a probar los rumas? Pues sí ¿Policía? ¿Buscas a alguien? Sí, es un policía Me han roto la ventanilla del coche Y me voy a denunciarlo ¡Ya empezamos! Me he cagado en la puerta Tienes que llamar al cimbre Para que venga un recepcionista ¡Policía! ¡Policía! Tienes que llamar Si no, no vienen Ya verás Dale, lo tienes aquí ¡Vente, vente! Ya verás Corre, vamos a atenderle rápido Sí ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Para presentarnos Como nuevos miembros de la policía? Que nos han llamado para acá Ya, ya, yo estoy igual ¡Ah, pero ya te cambiaste y todo! ¿Dónde me puedo cambiar? Allí, allí delante Donde era hasta aquí ¡Ah, gracias, gracias! Voy a cambiarme Sí, sí, yo también No me jodas Los cadetes que esperen fuera, ¿no? Buenas ¿En la puerta? Buenas, ¿qué tal? ¿En la puerta, perdón? Eh, buenas Hola Me cago en la puta Fuerte equipo Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? 21, has dicho, ¿no? Hola Eh, buenas ¿Qué tal? Eh, a mí dame el segundo, por favor Ok Let's go Dice que es 21 Oye, podéis ir la gorra esta, ¿no? ¡Ay, Dios mío, que me mato! Eh, sí, vamos Dale, dale ¿Por qué chilla? ¿Por qué grita señor Martínez? Uy, lo siento, es que estoy un poco nervioso Oje Pues vaya relajándose, ¿de acuerdo? Te encuentro bien, cadete Buenas tardes, comisario Buenas tardes, comisario Muy buenas, descansen, descansen, por Dios Descansen Descansen todos Vale, ¿y quiénes son estas? ¿Quiénes son estas? Eh, no, 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 no Elmira las notas y futuras caretes Hemos aprobado el examen de ingreso ¿Vale nombre? Sí ¿Qué pasa que eres? ¿Qué le pasa que...? Dale en Bridget y se hace hablar Muy bien Pues si tienen sus... Bueno, supongo que tendrán que recoger sus credenciales Vengan por aquí Bueno, vamos a esperar a que vengan todos los cadetes Porque tú tampoco me suenas ¿De dónde coño has sacado tú el uniforme? Creo que adentro hay... ¿Eso lo ha robado? Ahí va Dios No sé, yo le he visto ahí la taquilla y digo Ese es de mi talla, jefe Ah, perfecto Miren qué moreno está, ya Miren qué morenito está Está morenito, ¿eh? Lo he casi clavao, ¿eh? Pucha Pucha Mira lo guapo que estoy Mira lo guapo que estoy, boludo ¿Por qué pasa sé? No sé, por cuestiones administrativas, ha dicho Bueno, ya se lo voy a jacería Cuando se las mía No, no, yo estoy perfecto Prestamente estoy yo Vaya ¿Cómo tengo que estar yo? ¿Verdad? Sí, 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 cadete, correcto. ¿Qué? Bueno, pues tenga, su ticket de la revista compra de porro y venga, ya puede irse, caballero. Coño, pues que he cogido con los chichos en la cinta. Sí, sí, mañana a las ocho aquí, sí, sí. Me he puesto morenito, ¿eh? Gracias, señor. Gracias, jefe. Te has inyectado un poquillo la cara, la verdad. Encantado. Un placer, señor. Te has inyectado un poquillo de botox. No, gilipollas, sí. Ah, que le... Ah, vale, vale. Te pones por la gorra y la capa. El clima, el clima. No te preocupes, a partir de ahora puedo ser nuevo que a nadie. ¿Pero por qué llevas la gorra así? No, ya como en serio. No, creo que no. Ah, supongo que no, pero... Ok, ok. Estos metros. No, no. 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 Venga. Venga, por favor. Venga, tire. Vale, ya que estoy aquí voy a hacer un pequeño repaso a los nombres, ¿de acuerdo? A ver, Looney Toons. Nombre. Pero son todos los nuevos, ¿no? Sí. Bueno, supongo que habrá alguno más, ¿eh? ¿De qué parte de España? No hay un informativo. No hay un informativo. ¡Ay, ya! Tengo nervios. ¿Nombre? Se supone que este es el que hay que llevar cuando no se va a patrullar de momento, ¿eh? Descanse, señorita Decker. Yo venía listo para hacer las cosas. Alaya Decker, ¿y usted de dónde es? ¿Es de aquí? ¿De dónde es? ¿De dónde es? De Miami. ¿Qué onda? Mira, un estadounidense de puta madre. No te hagas la héroe, por favor. ¿Cómo lo ven de momento, chat? Pues bienvenida, Johnson. Muchas gracias. A ver, a ver. Este seguro que me va a hacer gracia. ¿Nombre y rango, por favor? El Jedi Armille. Guardia. A su servicio. Y vienes de España también, ¿no? Sí, españita. Manda cojones. Vale, siguiente. Otro español. Yo soy Van Gordes. Mucho gusto. ¿Y tú de dónde vienes? Soy guardia también. De donde viene Armille. Eso mal también. ¿Sois colegas de antes o qué? Bueno, digamos que coincidimos en una comisaría. Sí. Sí, esta es una comisaría. Por cierto, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿De qué comisaría vienes tú? Eh, de Marbella. Sí. De Marbella. Muy bien. Una vez vi en los periódicos salió una noticia a nivel mundial de que había un policía que iba con un bate en la espalda, ¿no? Pero eso me iba a preguntar que me traigo un bate y estaba en la taquilla, pero ya no. No, no, no. No, aquí bates no. No sé de dónde lo han metido. No, no, no. Aquí bates no. Ya te lo voy adelantando. Aquí bates no. Ya su sitio. Vale. Adelante. El inspector... Jaco Conner se presenta a tu TV, comisario. Un placer, Conner. ¿Tú de dónde vienes también? Dime que... ¿Dónde está los Unidos, seguro? ¿Dónde está los Unidos, seguro? ¿Dónde está los Unidos también? Es que, joder. Nombre y rango, por favor. Cadete Jason Klasisky, señor. Klasisky. Que te conozco, coño. Siguiente. Klasisky. Ha dicho. Guardia Jason Ramirez. Jason Ramirez. Insisto. No, no, súbete tú, súbete tú. No, no. Insisto, súbete tú. No, no, no. Ya conduzco, ya conduzco, ya conduzco. Estoy muy amable. Sí, muy amable. Insisto, es que de verdad que me encantaría que subieses tú. Yo conduzco. Yo te lo cedo, de verdad, con todo el cariño del mundo. Ah, aquí está la vergüenza, venga. Que no, que no, eh. Venga, lo hacemos como antes. Conduzco yo, venga. No, 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 no. Sí, 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 venga, venga, venga. No, no. Venga, vamos, venga. No, no. Venga, venga. Es que ya, eh, eh, eh. He colocado el asiento a mi altura, soy muy chiquitina. Joder, vas a tener que colocar todo, eso. Canario, vas a London. No, tío. No me lo he invitado. Dios, que se mata ascao el cinturón, no te lo vas a creer. Venga, Fox. ¿En serio le ha costado recordar mi apellido, caballero? No. Ah, bueno. Venga, Fox, vamos. Que he tenido que colocar el asiento en los espejos. ¿Está desobedeciendo, cadete? He tenido que... ¿Cadete? Me está desobedeciendo, cadete, a la autoridad. Dios, te odio, te odio, te odio. Que lo sepas que te odio. Mira que no te conozco de nada, pero te odio. Pero es como si nos conociéramos, ¿verdad? Es increíble la vida. Es un poco extraño, sí. La sensación es rara. La duda que yo tengo es, yo le tengo que decir, ¿le habla la policía metropolitana de Londres o se lo tienes que decir tú? Eh, no, la que tiene que hacer todo el rollo soy yo. Vamos, venga. Al habla la policía metropolitana... ...de Londres. ¿Cómo dice la gente? Al habla la policía metropolitana de Londres. Buenas tardes, policía metropolitana de Londres. Qué nombre más largo. Aquí ya van 60, realitando en 1995 el 10-20 de Sandy. A un deportivo que viene aparentemente como una persona... ...conduciendo. Perdón, instructor, que... ...no podio correr compañero. Un segundo, que voy a correr un segundo. Se encuentra a mirar. Ya no estoy escuchando nada, tío. Instructor de menos segundos... ...por favor. Cómo mando para todas las unidades... ...¿si es posible que todos los instructores pasen a la frecuencia y mando por un momento? Ufff, hostia Oye, dame un segundo, chicos, dame un segundo Que nada más has dicho que cambien un segundo Perfecto Vale Esperad un momento que voy a ir al baño aquí atrás Dale, perfecto Hostia Que iba a decir las cosas, pero no he podido Estaba descobrado Bueno, a ver Vamos a repasar Entonces Si puede Si, mejor Por si acaso se cae No, no, como me iba a caer yo Vale, un momento Y el pitorrillo que no se ha rehusado Yo quiero ver como andas en sobracita Oye Que necesito el pitorrillo para que me sople Lo tienes ahí ¡Hostias! ¡Hostia! Compañera Fox Un momento Fox Fox ¿Vamos a proceder a hacer la prueba de alcoholemia Sople Hasta que pique Vale, eh? Usted me avisa Usted me avisa con otro Sople Sople De manera continuada Continuada Mal 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 Sople Ya vuelvo, va Vale Vale Vale, en este caso El alcoholemia El alcohómetro pone que supera la tasa de alcoholemia Ha dado usted 0,28 Los máximos permitidos son 0,25 Por tanto tengo que proceder a detenerlo, señor Compañero, despacha al hombre este ya Que tenemos una compañera aquí inconsciente ¿Cómo? Que tenemos a la compañera inconsciente aquí He quemado un amarillo He quemado un amarillo Nada, ya, ya lo soluciono Termina ahí, termina ahí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que hambre que tengo, joder ¿Estás mejor, Fox? No ¿Cómo que no? Ay Si quieren pues come a mí, pero sería muy pronto ¿Cómo? Compañero, por favor He quemado una embolia, por favor Eh, chicos, vamos a retirarnos todos ya Que si no, no llegamos a comer ya Ay, 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 ay Ay ¿Estás mejor? Sí, más o menos Vale, Fox, ya está mejor ¿Se encuentra bien, señorita? Sí, sí Vale, ya me he escuchado ¿Vamos a la comisaría ya o...? Vamos, vamos para donde estábamos antes Y vamos muy rápidamente Eso sí, a los que no están conduciendo y no son Unos cabras locas Regular la velocidad y no sobrepachis ningún límite establecido Ni rompáis ningún patrullo Usted está un poco para adelante, eh Vamos a ver si nos cuadramos Que me va a explotar materia ¿Por qué tenemos que agradecer? Sí, sí, sí A ver, lo primero Saludo militar ¿Esto de aquí qué? Eh... Es que ha dicho un firme... Claro, claro, yo por fin entiendo esto Claro La línea, la línea, que se va la línea Tranquilamente Pero... Eh... Saludos militares, no quiero verlos, ¿vale? No estamos en el ejército Ok Y lo segundo A ver, lo... Lo... No, no puede ser, tío ¿En serio? Sí, sí, sí Tiene pintilla No, 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 no Ay... Pasa ¿Qué te pasa? 10-4 Es... Bueno Es, Mousa, que ya sabemos que puede hacerlo con los dos brazos Para allá Oh! Venga, todo el mundo, descansad Todas las unidades, 10.80 en la sala de meeting, por favor Coño, ¿y eso dónde es? ¿Y 10.80? Cano, tú tienes pinta de saber dónde es Yo lo sé, pero hasta que no te diga que un móvil no me... Sala de meeting, en el garaje, es la sala de meeting Venga, todos al puto garaje Lo ha dicho, Cano ¿Dónde es? ¿Quién ha dicho sala de meeting? Lo está diciendo el comisario, no lo escuchan ¿Por dónde lo ha dicho? Por radio Yo no lo he escuchado tampoco, ¿eh? Sí, yo sí Sí, ha dicho todo el mundo sala de meeting ¿Has dicho todo el mundo sala de meeting? Yo no lo he escuchado tampoco ¿Y el confirmación por radio de nuevo? No, el meeting es en Mission Road o aquí hay Esperad un momento Esperad, no nos mováis todavía, esperad un momento Me voy a puto morir No rompan la formación No rompan las unidades al parking No lo sé Ah, vale, vuelvo, vuelvo, vuelvo He comido 800 albermes ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Eh, 24 Yo no puedo Vamos un poco que lo que, ¿no? No veo nadie Pues no veo nadie Falta gente, ¿no? ¿Asignación me recibe ahora? Sí, sí Falta la cadete velar, ¿no? Encuentra la O'Connor Guay, ¿dónde coño estás? Uy A ver, que el comisario Rodríguez os quiere decir algo, chicos Ha pasado algo en el desierto Algo que no nos ha gustado Ni le gusta al contribuyente Ni a nadie, ni a mí ¿Es Greco? ¿Os importa que fume? No, digo Para nada, señor Usted manda Venga, echadnos hostias para acá Venga Vamos a esperar a la compañera, ¿vale? Pero... Lo primero de todo Os veo a muchos que tenéis así el brazo un poco patipieso Cada vez que veis a una persona de grabación superior a vosotros Que parece que es que tiene una enfermedad Mira, aquí hay compañero Mira, y la otra De ahí atrás La compañera por detrás Vamos a ver ¿Qué os pasa en el brazo? ¿Tenéis una regla y puesta? ¿Un cartabón? ¿Os obliga a levantar el brazo cada vez que veis a alguien de grabación superior? ¿O qué cojones os pasa? Ya os dije antes que esto no era el ejército, chicos Vamos a ir cogiendo un poquito de forma, ¿de acuerdo? Nada de saludar a alguien porque sea de grabación superior ¿De acuerdo? 10, 4 10, 4 Y a eso de usar códigos radiales en la puta calle Te estás hablando de tú a tú Con un compañero en las taquillas Te estás diciendo Joder, pues no me jodas Ese 10, 37 que no vino Vale Pero eso de contestar Cada vez que os preguntemos algo En este tipo de reuniones Con 10, 4 Os lo metéis por el culo Por favor Entendida Muy bien Bien Una cosilla Hostia Las prácticas bien, ¿no? Hostia, gente Hostia Levi Todo perfecto ¿Qué tal os habéis sentido? ¿Bien? Hostia Cómodo Bastante cómodo Fox ¿Compañero? ¿Pero Fox? ¿Y a otro que le da un baile? Ahí va Oye, pues Fox aquí se ha desmayado Vete a por una guilla Que le dé ahí Que a lo mejor le ha dado Un golpe de calor En mitad de la noche Fox ¿Pero qué pasa? ¿Que no sabéis comer y beber o qué? Yo creo que tienen la inteligencia suficiente Para no cagarse encima ahora mismo ¿Eh, Rodríguez? Vale, estará nervioso A ver, señores Ahora después de hablar un ratillo Nos vamos a poner a hablar también Si quieren Y si necesitan Sobre todo De las dudas que les hayan surgido En las prácticas Las inquietudes que tenga cada uno Sobre todo los más nuevos ¿De acuerdo? Las pueden hablar con su sector Probablemente sea la persona La que más confianza tenga Ahora mismo dentro del cuerpo Más que por ejemplo Con Gordon Conmigo ¿De acuerdo? Pero antes de eso Me gustaría recargarles una cosa Y esto ya va también Para los instructores Si llevamos A unas prácticas Diecisiete patrullas Como si llevamos quince Como si llevamos diez Como si llevamos treinta y ocho mil Vuelven Treinta y ocho mil A casa No tengo que llegar yo Con un patrulla Y encontrarme Que me han dejado ustedes Como regalo Un patrulla A cada lado Para portar Los dos cojones Que llevo He tenido que llamar A la grúa Para recuperarlo Si ¿De acuerdo? Otro que se me desmaya Me cago en la madre Que me parió Por favor ¿Pueden traer una ambulancia? Vamos a tener que Tener asistencia médica Veinticuatro siete En este parking Fox Levanta Vale Básicamente Chicos Los putos patrulla Tienen que volver a su destino ¿De acuerdo? Como vea un puto patrulla Abandonado en la puta calle Os lo voy a descontar del sueldo Todos los daños Que tenga ese patrulla Porque un patrulla En la ciudad de Londres En la calle Significa vandalismo ¿De acuerdo? Y no queremos eso A la policía se le respeta Y sois vosotros Los primeros Que tenéis que respetar Vuestros patrullas Y vuestras herramientas De trabajo ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algo Que objetar? Negativo No señor Negativo comisario Negativo Perfecto Pues el que tenéis aquí A mi derecha Es el comisario Auxiliar Rodríguez ¿De acuerdo? Un placer Está exactamente Al mismo puto nivel Que yo O sea Que lo que os diga Va a puto a misa ¿De acuerdo? Sí señor Sí señor Sí señor Perfecto ¿Quieres preguntarle algo A alguno Rodríguez? A alguno de los novatos Hay muchos guardias De traslado también Tienes Que den un paso al frente Las cadetes Por favor Mira, mira, mira Mira ese Mira ese con los bracitos Mira, mira, mira Ese ese Mira, mira Es muy gracioso Antes estaba pegando Unas voces En el lobby de comisaría Que se te caen Los cojones al suelo ¿Eh? Narciso Narciso Se llama Amancio Mi compañero señor Soy Amancio Jefe Amancio ¿Qué más da? Dígame Jefe Como le escuche yo a usted Dar una puta voz En mitad de comisaría Se va a enterar Lo que es dar un grito Sí jefe ¿De acuerdo? Si quieren hacer el gamba Y quieren hacer el gilipollas Y darse collejas Entre ustedes Pueden ir a un puto parque O en la intimidad De las putísimas duchas Que os queréis dar por culo ¿De acuerdo? Y no en las de comisaría ¿De acuerdo? Y pon las manitas bien Anda Sí jefe ¿Qué tito? ¿Qué dices en el tito? Comisaría es un lugar serio ¿De acuerdo señores? Todo el mundo entiende Que puedan llegar a las taquillas Y voy Y empan Me tropiezo Te has tropezado Eres fructo Sí Muy bien Perfecto Eso está de puta madre Todos hemos sido chavales Alguna vez Está de puta madre Hasta yo mismo Se me escapará alguna vez Alguna carcazada Pero cuando venga alguien A recepción de comisaría Creo que estoy De que esté en serio ¿De acuerdo? La gente nos tiene que respetar Por la calle ¿De acuerdo? Porque si no se te suben A las barbas Y fíjense las barbas Que llevo yo Como para que se me suban No tengo ganas ¿De acuerdo? Sí, jefe Sí, señor Sí, señor Muy bien, listo Voy a repartir las asignaciones En radio Recordar Recordar En vuestros ordenadores A bordo De patrulla Pulsar en el teclado La tecla Link Y asignar Si no, no podréis Cumpar avisos ¿De acuerdo? Darme un segundo Me da a mí que Los canales de radio Haber que ampliarlos ¿Qué tecla dices? Sí, sí Me da que me voy a poner Ampliarlos ahora mismo De hecho Sí, sí, sí Vamos a poner Que lo haga el técnico Que lo haga el técnico informático Que lo tiene dominado ya el tema Que todo el mundo se pasa asignación Sí, todo el mundo asignación Por favor Y de ahí vamos asignando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!